Ahí lateral para Boca, saca Colazo, larga pelota al fondo de la cancha, ya tiene que ir Caleri, Caleri que se desemarraza de la primera marca, pero tiene otro encima, suelta la pelota, Julio por ahí, la va a colocar para Lodeiro, Lodeiro, el borde del área, ahí quedó la pelota, el gol de Boca, sí, 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 tapó el arquero, rebote hacia el medio, se tiró de cabeza otra vez al borde del área, chica, para contener Saja lo tuvo Boca, llegó el gallego Lodeiro a fondo, sale a West, 0 a 0 a West, toca para Romero, Romero, izquierda a derecha, modifico acá, sin salida, la tiró para Lodeiro, llegó al área, pisándose en el costado derecho, sale de la misma, se acomoda, balancea el cuerpo, siempre a Titono ir con la pelota, descarga por atrás, allá tendrán que llegar, permiten un centro tensión, el centro que puede venir de cerro, el centro que viene demorado, el centro que viene, un golpe de cabeza, gol de Racing, gol de Racing, gol de la Academia Racing Club, en el arranque del partido, cinco minutos, cinco minutos de comenzado el espectáculo, Racing le está ganando a Boca por 1 a 0, en una llegada a fondo, le hicieron bien, la resolvieron mejor todavía, se juegan cinco minutos, repito amigos, ¿quién la envió finalmente muchachos? Acuña, 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 ahí estaba Acuña, para meter la pelota bajo el techo de Piola, Racing le está ganando a Boca, por un tanto contra 0, y ahora... Rápido salió, se armó un partidazo en Avellaneda, porque había llegado a la Academia, llegó dos veces Boca, con Tevez y con Lodeiro, y ahora otra vez Racing en profundidad, para empujar la Acuña, para meter el primer gol del partido, esto no termina acá, partidazo en Avellaneda, gana Racing 1 a 0, y le saca por ahora la ilusión a Boca. Sexto gol en la Academia para Acuña, quinto por torneo, Zafa más uno en Copa Argentina, y Can Pelato lo tiene a Boca con 60 euros, central 56, San Lorenzo 55. El Catadíaz que metió el zapatazo arriba, arriba el golpe de cabeza, cuando pretendía Caleri a contener Zaja. Bandijas portacables, Proden perforadas y bandijas de chapas galvanizadas de origen, ya menos, al 4, 764, 43, 07. Hay buena marca ahora por parte del jugador Herbés, la jugó para Tevez, o para Herbés, el pase que viene, y está el gol de Boca. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Gol! De Boca, de Boca, de Boca, tremendo nudo se hizo Racing en el área chica, apareció Caleri, la pelota quedó bajo el techo de Piolas contra el caño de la mano izquierda, hubo tantos lamentos, tantos lamentos como si hubiese sido en contra, lo festejó como suyo Caleri. Y a los 23 minutos, amigos, de la primera parte, ya es un partidazo, están igualando uno a uno en el cilindro. Porque se dieron varias situaciones, porque pasaba uno, pasaba el otro, hasta que casi de palomita tirarse para meter la pelota adentro, Boca que había generado situaciones, que merecía el empate, que estaba pasando por un momento donde había obligado a Racing a retrasarse el uno a uno, insisto, el partido no se termina acá. Tobio anda ahí metiéndose en la jugada, aparece para meter la descarga por adentro, juega para Pérez, Pérez que la maneja, duda Pérez el pase, juega el pase finalmente para la ubicación de Tevez, se dejó anticipar. Tiene que ser salida rápida para Boboril, viene tropezando Boboril, sotto la pelota, jugó atención para la ubicación de Bowe, encaró Bowe, por el costadito, entró al área, metió el pase atrás, quien llega, gol de Racing, el golpe de cabeza, el arquero, la mano, y el Catadías cuando pide en penal, el Catadías cuando la pelota entraba, ¿marcó penal? ¿Ahora? Penal, penal cobraron. Penal para Racing, dudó mucho el árbitro, para Miqui. Lo cobró en línea y roja para el Catadías. Ah, bueno, era una situación manifiesta de gol. En línea le está diciendo otra cosa, me parece, al árbitro, en línea había cobrado córner. Sí, pero en línea va hacia la posición para cobrar el penal, si está parado ahí es porque marcó esa posición, eso es lo que uno entiende, porque si en línea acompaña y va hacia ese sector, claro, habría que ver si fue primero o primero terminó marcando el uzor, ¿no? En eso tenés razón, Augusto. Hay que ver si primero marcó y después en línea acompaña la decisión del árbitro. Pero se levantó los jugadores de boca al humo. Bueno, penal para Racing está por verse la expulsión del Catadías. 31 minutos del segundo tiempo. Escuchó a la gente. ¿Quién se prepara para pegarle en este penal? Puede ser Romero, puede ser Sánchez, ¿no? Gustavo Bou le va a pegar. Saja fue hasta la mitad de la cancha e indicó que el número 7 le pegue como el último penal que ejecutó la Academia, que también fue pateado y convertido en esta ocasión por el delantero que tiene el equipo de Coca. Bueno, allí está el Catadías protegido. Penal para Rossi. Le va a pegar Gustavo Bou. A gazapá a Borión. Las manos de boca. Ahí va Bou. Corrió, tiró. ¡Gol! ¡De Racing! ¡Gol! De la Academia Racing Club Gustavo Bou de tiro penal fuerte arriba. Más bien hacia el medio para dejar la pelota enroscada con la telaraña del arco. Racing está venciendo a Boca por 2 a 1 aquí en el cilindro. En el estadio presidente Perón, Gustavo Bou de tiro penal, Bocaviro a buscar el campeonato y se encontró con este Racing como en aquella novela de Marco Denebi. Los asesinos de 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 los días de fiesta. Y Bou lo aseguró. Le dieron confianza. Fue Bou. Este mismo wow tan criticado en Racing en su momento. Hoy casi lindando con un ídolo. Termina convirtiendo el segundo gol para Racing. En el medio de una discusión con un Boca que se queda con 10. No solamente pierde 2 a 1. Decíamos, se había armado un partidazo en Avellaneda. Está 2 a 1 Racing y como le vengo diciendo, esto no se termina acá. Todavía falta. Cae para Camacho. Camacho le amagó a Colazo que casi lo bajó. Se le viene Camacho filtrando. Camacho la tiró a las puertas del área. Mancilla la aguantó. Todavía no le pegó. Penal. Penal para Racing. Penal de Tobio. Sí, señor. Sí, señor. Se le escapaba a Gastón Díaz. Se le escapaba. Lo tocó desde atrás. Tiro penal para Racing el segundo de la noche. Y va Zaja para pegarle. En este no hay discusión. Porque cuando el hombre de Racing pisa el área y se va, Tobio lo toca abajo. Ahí está Zaja, completamente vestido de verde. Enfrente suyo, Agustín Orión, completamente vestido de luto. La zurda de Zaja contra el arco de la calle Italia. 2 a 1 gana Racing. 42 minutos del segundo tiempo. Penal para la Academia va su propio arquero. Ahí va Zaja. Preparen, preparen. Apunten, apunten. ¡Fue palo! ¡Gol de Racing! ¡Gol! ¡Gol! De la Academia Racing Club, Sebastián Zaja. Potente bajo. La pelota rebotó en la parte inferior del caño izquierdo. Caminó por la línea y se metió por el sector opuesto. 42. 42 minutos de la complementaria. Liquidado. Racing 3. Boca 1. Zaja de tiro penal. Esta noche no sale humo blanco. Y fue el capitán para decirle, muchachos, así hay que rematar el partido. Un Racing que fue un fantasma de lo que había sido los primeros 45, aún teniendo jugadores en la cancha para superar a Boca. Sin embargo, le dio vida. Gana ahora sí Racing 3 a 1, liquidando el encuentro. Décimo noveno gol del chino Zaja. Séptimo con la camiseta de Racing. Tenía dos en San Lorenzo. Toca la pelota Ventancur. Este es el último minuto del partido. Y gana Racing 3 a 1. Toca la pelota de Rorín. Sale por atrás. Se apoya en Orión. Necota Argentina al cuidado de su salud con las últimas tecnologías del mercado médico. Necota.com.ar 24 segundos antes marcó el vientre de la cancha. El principal, Patricio Lustó. Señora, señor país. Esta noche no hay campeón. Perdió Boca en Avellaneda. Le ganó el Racing Club por 3 a 1. Vibraste con los relatos de Walter Golzavedra y los comentarios de Néstor Sentra. Boca 61, local de Tigre, visitante de Rosario Central, Central 56, visitante de Banfield, local de Boca, San Lorenzo 55, local de Temperley, visitante de Rafaela.